muy buenas amigos esto simón papea y hoy vamos a estrenar de nuevo otro fabricante vale hablamos de back fit y vamos a enseñar el mango right de la gama perú imagino que al poner perú aquí será por la gama así que chicos empezamos pues como decía en esta ocasión estreno fabricante y estamos hablando de back fit es un líquido que vamos a revisar que se llama mango right y abajo pone perú que imagino que será una gama o una edición que tengan de varias gamas de líquidos y en este caso han puesto el nombre de pelú vale al ver el nombre pues como que más o menos viendo la serigrafía que tiene este líquido se ve mejor por aquí si ya podemos imaginarnos lo que vamos a probar y lo que vamos a vapear vale pero aún así hoy lo voy a hacer al revés parece que me lo van a poner algo fácil voy a hacer primero la cata en vapeo la cata olfativa y por último leeremos la descripción del fabricante ya que hoy no me lo han puesto no me lo van a poner muy complicado espero como os decía el bote es un envase chubi gorila de 60 mililitros con 50 mililitros de líquido en su interior para que añadamos o bien nuestros 10 mililitros de base sin nicotina o bien nuestro único kit favorito vale la composición de este mango right es 70 30 70 por ciento glicerina vegetal 30 por ciento propil en glicol vamos a hacer una cata en vapeo a ver qué tal está este mango right me viene un mango dulce pero bien acompañado bien acompañado de algo este mango huele bien en la verdad me da la sensación de que va a ser un líquido intenso en sabor pero dulzón con el toque de acidez que pueda tener el líquido en general por la fruta vale los mangos son unas frutas muy dulces de hecho pero tienen un toque ácido es que tiene algo puede ser que sea un toque como de una especie de melocotón sí creo que sí que es melocotón lo que tiene yo diría que es mango con melocotón y es fresquito vamos a pegarlo y a ver qué es lo que me dice en esta ocasión voy a utilizar uno de los apagados que me encanta para las revisiones en el canal además es pequeñito es el vapor eso su actos con el wasp nano r de a que me da una lo tengo puesto a una potencia de 3,80 volts y una resistencia de 0,32 ohms vale 3 con 80 voltios volts y 0,32 ohms echar unas gotitas no me lleve el churrascazo y a disfrutar los chicos hay una cosa que me descoloca de este líquido vale que es que no sabría decir si tiene o no molécula de frío es fresquito pero no en exceso vale a primer golpe lo que me viene es un mango bastante dulce por cierto vale es un mango suave y dulce vale como si te estuviera comiendo el mango llama ya maduro y por la parte de atrás de ese mango tiene un toque pero es bastante suave vale asoma muy muy suave por detrás un toque de melocotón vale aquí hemos salido de dudas en la en el vapeo efectivamente es un mango con melocotón bastante logrado la verdad y como decía es un mango la verdad dulcecito es como si cogiéramos los mangos maduros y los fuéramos utilizado para para sacar este este líquido y de fondo por la parte de atrás le fuéramos metido algo de melocotón en lo que decimos vamos a ver la descripción del fabricante y salimos de dudas vale chicos vuelvo ahora perdona por el corte dice mango rai aroma premacerado con un sabor a mango maduro de la variedad que en de dulzura intensa y con un ligero toque de melocotón desde el perú nos llega a este líquido con gran sabor y bien fresco sin sucralosa y por lo tanto con residuo mínimo eso es una cosa que hay que te quiero recalcar vale estos líquidos no contienen con sucralosa con lo cual el fabricante dice que no son tan no ensucian tanto los algodones y las resistencias como los líquidos que realmente la contienen cuando lo vaya probando y lo vaya verificando os lo diré vale si lo que encontrado yo más o menos en la revisión es lo que dice el fabricante es un mango dice que es de la variedad que ni idea ni idea porque no entiendo de variedades de algunos tipos de fruta vale y pero vamos sí que es verdad que es a lo que me sabe a mí es un mango bastante maduro por cierto es un mango muy maduro dulce vale quizás para mi gusto aún estando rico el líquido un toque menos de dulzor le ganaría algo más y por detrás asoma ese toque de melocotón que contiene lo que es el líquido vale a ver está muy rico vale está bastante logrado la verdad en sabores está bastante bien pero para mi gusto es lo que digo si tuviera un punto menos de dulzor ganaría más aún así chicos si sois personas que os gustan los líquidos dulces y frutales oye a mí me gusta vale está muy rico el líquido pero no es es bastante dulce para mi gusto habría que quitarle un punto de dulzor aún así si os gustan los líquidos dulces como he dicho antes adelante porque el mango y el melocotón está logradísimo eso sí que es cierto vale así que chicos como siempre os digo campanita activa suscritos al canal van a venir muchísimas más novedades y nos olvidaron las gracias por ver el vídeo vale así que nos vemos en la próxima chicos un abrazo